Profecía 11. Levántate, habla, dile al diablo que se calle en mi nombre. Profecía dada a la apóstala, profetiza y pastora Elizabeth Sherry Elijah, Elisheva Eliyahu. No reprimas los dones que yo te he dado. Muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Las tropas de Gedeón fueron llamadas, pero pocos fueron escogidos. El Padre Yahabé los desmalezó. Mis amados, así ha dicho Yahabé. Saben esto, yo no os he llamado para fracasar, sino a tener éxito en mi nombre. Yo no empiezo una buena obra y la dejo sin terminar. Este llamado no viene de ti, sino de mí. ¿Acaso no dice mi palabra que yo escogí a los débiles para que mi poder fuera manifiesto? Todos sabrán que no eres tú ministrado, sino yo ministrando a través de vasos de barro. Sherry Elizabeth no puede y no toma crédito por nada de lo que hace por mí, porque ella sabe que no es de ella, sino de mí. Los doctores que practican manipulación mental dirán que esto es enfermedad mental, pero rendir vuestras vidas a aquel que les dio la vida, la boca, las emociones, la mente, no es enfermedad mental. Pero admitir, o ni siquiera creer que Yahabé pudiera hablar a través de una persona. Los doctores piensan que es enfermedad mental. No habría Biblia si ellos hubieran tenido éxito en convencer a mis discípulos de esto. Si existe falsificación y esas personas están mentalmente enfermas, pero mis profetas no son parte de ellos. Satanás causa la enfermedad mental y los que están mentalmente enfermos necesitan ser liberados. ¿No hubieran ellos acusado a Pedro que caminó sobre las aguas de suicida? ¡Complejo de grandeza! ¿No hubieran dicho que los tres muchachos hebreos que fueron arrojados en el horno ardiendo tenían reacciones suicidas o complejos de martir? ¡Gracias! Pero la carne está siempre en guerra con el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, dentro de ustedes. Deben vencer la carne para ministrar. Pueden vencer si lo haces en mi nombre. Pero siempre hay una guerra. Luego de cada profecía, el profeta debe guerrear contra su carne. Cuando se revela y le dice, ¿Quién te crees que eres para hablarle al pueblo de Yahavé y decirles que él lo dijo? Si no les ocurre a mis profetas y no admiten que existe esta guerra, entonces yo no hablo por ellos. Una señal segura de que mi espíritu ha hablado o escrito por una persona es si ellos encuentran esa voz que les causa que se pregunten, ¿Es esto de verdad de Yahavé? ¿Quién les escribe ahora? Vuestra hermana ha tenido esta batalla constantemente porque se siente indigna de ser usada de esta manera. Debo recordarle a ella como voy a recordarles a otros al hacer que ella comparta esto con otros. ¿Tú realmente piensas que puedes por ti mismo hablar tan bellamente y lleno de poder y unción? ¿Tú realmente piensas que tienes tanta sabiduría? Siempre mis verdaderos profetas dirán, Tienes razón, no puedo ser yo. ¿Tú realmente piensas que tienes esta clase de arrojo y valor? Luego dime, Perdóname, Padre Celestial. Este debes ser tú, porque yo no puedo, ni querría, ni desearía hacer tal cosa como decir, Así dice Yahavé, cuando no es cierto. Esta es la marca de un verdadero profeta. Ellos dudan de la carne, pero tienen confianza en el Ruach HaKodesh, que los usa. Ellos saben que no pueden ni desean hacer nada sin el Ruach HaKodesh, ungiéndolos para hacerlo. Dejen de temer a los dones que yo les he dado. Yo no los forzaré a alimentar a mis ovejas, y aún así irán al cielo. Pero sus recompensas no serán tan grandes, porque yo levantaré a otros para ocupar los lugares que ustedes hubieran ocupado. Hay almas esperando que tú les ministres. El temor es lo contrario a la fe. Otra vez yo hablo en favor de la confirmación, pero no se la pasen poniéndome a prueba por aquello que ha sido ya confirmado. El tiempo es corto. Mi venida está cerca. Hagan lo que han de hacer para mí ahora, no después. Ahora es cuando yo necesito de mis ministros, mis guerreros. Ahora es cuando yo necesito de aquellos elegidos para recoger la ciega de almas. Ahora es cuando yo necesito que sean pescadores de hombres y mujeres. Ahora es cuando yo necesito a mis profetas que hablen mi palabra. Ahora es cuando yo necesito a los evangelistas espíritus como los de Juan el Bautista que salgan adelante. Ahora es el tiempo de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Así, muchos de esos llamados esperan hasta mañana que las condiciones sean ideales para ellos, pero puede que mañana y las condiciones adecuadas nunca lleguen para ellos. ¡Despierten! Esta es una trampa del enemigo. Otra trampa es, yo no soy digno de predicar el evangelio de Yahushua. Yo tengo demasiados problemas. Tengo un pasado que me da vergüenza. Tu Señor no puedes usarme. ¡Despierta! Yo soy el que elijo a quien ha de servirme. ¡No tú! ¿Acaso no elegí yo a Pablo para que me sirviera de una manera poderosa? Y él era un asesino de miles de cristianos. ¿Cuán peor pasado pudo él haber tenido? Aún así, yo tomé ese pasado y lo usé para mi alabanza, honor y gloria. Lo que Satanás quiso usar para mal, yo lo volví en bien para ti. Eso es lo que yo hago. Yo no llamo gente al ministerio que no haya sufrido. Ellos no se identificarían con mis hijos sufridos. No sabes cuánto duele una herida hasta que tú mismo has sido herido. ¿Quién mejor para atender a mis ovejas heridas que uno que conoce el dolor? No sabrás cómo atraer a alguien fuera del pecado y a los pies de la cruz del Calvario si tú mismo no tienes algo con qué identificarte con ellos. Un pecador salvado por gracia. ¿Cómo puedes tú ministrar a los que vuelven atrás si tú mismo en un momento u otro pensaste que habías perdido tu fe en mí? Tu mayor debilidad, yo la tornaré en tu mayor fortaleza, porque yo usaré esa debilidad y te ayudaré a superarla, y probaré la realidad de Yahushua. Cuando yo confirme que tú has sido escogido, no te pares ahí y me preguntes, ¿por qué yo? Solo sepa que yo soy el gran yo soy, y que no cometo errores. A pesar de eso, es tu elección si me quieres obedecer o no. No, pero serás miserable y siempre sabrás que desobedeciste a mi llamado en tu vida si lo haces. Por eso es que yo digo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál de esos elegirás ser? Yo ya sé que tú has sido escogido. ¿Acaso no dice mi palabra que quien pone su mano en el arado y mira atrás no es digno? Pon tu mano en el arado. Deja tu pasado a los pies de la cruz del Calvario. Yo he permitido las cosas que han sucedido para hacerte más fuerte para mí, no más débil, porque tú tienes testimonio que es hecho de oro y no de bronce. Úsalo para traer almas a mí. Úsalo para traerme alabanza, honor y gloria. Yo, tu señor Yahushua, Hamashiach, estaré volviendo más pronto de lo que piensas, mientras el mal anda más rampante por el mundo y el mal restriega el pecado en mi cara diciendo, ¿qué vas a hacer tú, Yahushua, acerca de esto? Yo les mostraré lo que haré acerca del pecado, como les muestro a mis hijos cuando los castigo. Yo castigaré a aquellos que burlan mis mandamientos con homosexualidad, inmoralidad y restregando la Biblia en mi rostro. Se atreven a burlarse de mí. Yo vengo y mi ira viene sobre esta tierra sin diluir. Como ellos les enseñan a los bebés espirituales a pecar y que mis palabras no se aplican hoy ya más, ellos van a pagar en una terrible manera. Pero primero yo junto a mis hijos, mis hijos, aquellos que me aman y me sirven y cuyos pecados fueron lavados en la sangre vertida en el Calvario, ellos no tienen nada que temer. Pero mis enemigos nunca conocerán tal temor, porque lo que ellos temieron vendrá sobre ellos, y lo que ellos nunca temieron los consumirá. Como mi nombre es usado como una palabra de maldición en la radio y en la televisión, y todo lo que es santo es burlado a través de la radio y la televisión. Yo les probaré que yo soy el Dios Todopoderoso, el gran yo soy Yahweh, y no soy yo quien está siendo burlado y maldecido, sino tú quien escuchas esto, y no sientes dolor por lo que escuchas, y has endurecido tu corazón, y has permitido esto, y no te has manifestado en contra. Mis hijos, reprendan las ondas de radio y televisión en mi nombre. Tú no oyes que Buda sea maldecido, o Satanás, o Mahoma, sino que escuchas el nombre de Jesucristo, Yahushua Hamashiach, siendo maldecido. Tú oyes que el Dios a quien tú sirves está siendo maldecido. No es Dios Todopoderoso que es maldito, sino aquellos que pronuncian estas maldiciones lo hacen sobre sí mismos. Sólo la sangre de Yahushua los lavará y limpiará de este pecado. Te digo, miran los volcanes y los terremotos, los terrores en los cielos, y sabrás cuán pronta está mi venida. Porque yo controlo aquello que el hombre no puede controlar jamás, que son los elementos en los cielos y el clima. El hombre no puede detener los volcanes, los terremotos, la nieve, ni el calor, ni el frío, o los tornados, o los huracanes, las inundaciones de la lluvia torrencial, porque el mal cosecha más mal, y el bien se hace más santo. Yo separo a mi pueblo ahora, y mi venida es inminente. Haz lo que tengas que hacer para mí rápido. Los ancianos deben ser tratados con amor y con respeto, porque ellos son los mayores poseedores de mucho conocimiento. Ellos son mis tesoros sobre esta tierra, pero aún así muchos son olvidados, encerrados lejos del hogar, tratados como basura. Sus propios hijos rechazan legalmente a los enfermos y desvalidos. Son una carga financiera para ellos, y dicen, dejen que los pobres se mueran. ¿Para qué sirven ya? ¿Acaso no te he dicho yo que los pobres siempre estarán contigo? Y debes compartir con ellos todo lo que tienes. Alimenta al pobre, cubre al desnudo. Son tus hermanos y hermanas, aquellos que se llaman por mi nombre cristianos, lavados en mi sangre y se hacen los que no los ven, miran hacia otro lado. Yo los veo a ustedes, yo escucho los llantos de ellos, Yo lo permito solo para ver cuántos de ustedes realmente se preocupan. Pero por la gracia de Dios, Yahaveh, aquí tú estás. Tú eres el guardián de tu hermano. Cuando una parte del cuerpo de Yahushua sufre, todo sufre. Deja de ignorar el dolor. Cuando ocurren los asesinatos de bebés aún en los vientres de sus madres y son despedazados salvajemente, tú piensas que eso es legal para mí porque este mundo pecador los legaliza. Aún por sus asesinos condenados a muerte, ustedes tratan de pensar en maneras más misericordiosas y rápidas de morir. La ley les da al menos 10 años más en la mayoría de los casos a expensas de los contribuyentes de impuestos, con el dinero de sus contribuciones para extender sus vidas, para inventar más misericordiosas maneras de matar a aquellos que tomaron vida sin ninguna misericordia. Pero bebés tan preciosos para mí, bebés de los cuales yo conté sus días hasta sus nacimientos y puse mi espíritu en ellos. Hice que crecieran fuertes y saludables en los vientres de sus madres para que respiraran al momento de nacer. Estos inocentes bebés que nunca hicieron mal son torturados y sus gritos inaudibles para ustedes hacen eco en mis oídos. Aquellos que han hecho estos abortos y no han confesado ni pedido perdón y se han vuelto de sus pecados por toda la eternidad, ustedes escucharán los gritos y clamores de esos bebés, porque uno de los castigos que están aguardándoles en el infierno será que nunca jamás puedan alejar de ustedes los llantos y clamores de esos bebés asesinados. ¿Ves cómo el llanto de un bebé puede ponerte nervioso o nerviosa? Imagina millones llorando en tus oídos por toda la eternidad. Arrepiéntanse ahora, enfermeras, doctores, mujeres que hicieron estas cosas por su propio bien, arrepiéntanse ahora, políticos que pasaron estas leyes, corte suprema, ustedes no son supremos a mis ojos, ustedes no están por sobre mis leyes, solo el todopoderoso Dios Yahvé es supremo, solo el todopoderoso Dios Yahvé es juez y jurado y ejecutor. Yahushua Hamashiach vino para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Arrepiéntanse, vuélvanse de sus pecados, porque yo les voy a pedir cuentas, la sangre de los no nacidos está en sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué he dado a la humanidad la elección? Una elección de obedecer aquello que es instintivo, dado a cada mujer y hombre, que es el proteger a sus niños, pero aún así, esos niños son salvajamente asesinados, hay de aquellos que llaman legal a esto, hay de los doctores y enfermeras que toman parte de esos asesinatos, hay de los políticos que pasan esas leyes para que inocentes bebés sean matados, hay de aquellos que se quedaron en silencio por demasiado tiempo, porque yo escucho los gritos de esos niños, las almas de los bebés retornan al lugar de donde salieron, el cielo, pero sus almas fueron cortadas de ese mundo sin misericordia, crueldad más allá de las palabras. Yo permito que las almas salgan solo para probar al hombre su propia falta de humanidad, sabiendo que elección esa madre ya tomó, lamentando y dándole cada oportunidad de arrepentirse, sabiendo que ella no lo hará, y enojado porque ella no se arrepentirá. ¡Diles! ¡Diles, hija mía! Otra vez, a pesar de que ellos se llaman a sí mismos por mi nombre, cristianos, pero aún así no hacen nada sino menear sus cabezas, y otros de quienes estoy orgulloso de llamar hijos, sacrifican sus propias vidas, reputaciones y finanzas para proteger a los bebés inocentes en los vientres de sus madres. Estos serán los que llevarán mi recompensa. ¿Por qué no están las iglesias apoyando a aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo para protestar en contra de los asesinatos de bebés inocentes? Aquellos que pierden sus empleos son echados en prisión, burlados. ¿Y por qué? Porque ellos oyeron mi voz y mi convicción que les dijo, ¡Hablen! ¡No callen! Yo he escuchado sus oraciones, yo he visto sus lágrimas y he sentido su dolor. ¿Y tú? En cada servicio de las iglesias deberían estar orando por ellos. En cada servicio de las iglesias deberían estar orando por mi convicción, mi juicio sobre aquellos que hacen estas cosas, permitiendo esas muertes. Pero ¡cuán pocos en las iglesias hacen eso! Yo estoy dolidamente enojado, porque tú dices que eres mío, pero ignoras los llantos de los niños que no han podido nacer, y los llantos de aquellos que sacrifican todo lo que tienen para protegerlos, y detener el asesinato de los no nacidos. ¡Levántate! ¡Habla! ¡En mi nombre! ¡Ora! 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 ¡Hasta que veas cesar ese horror! ¿Quieres saber por qué he permitido que esto siguiera? Porque he estado esperando que mis hijos llamen mi nombre para detener eso, para probarme que les importa. No solo un grupo, sino millones deberían haber salido a reclamar en contra de las leyes que fueron pasadas y van en contra de mis leyes. No debería haber un servicio en las iglesias donde no se orara por eso. Los pastores van a rendir cuentas. Ya están advertidos. Congregaciones adviertan a sus pastores. Se supone que ellos deben representarme. Urjanles a orar en cada servicio para que este horror cese, para que mi juicio caiga sobre aquellos que se rehúsan a arrepentirse. Basta de darme oraciones tibias. Yo no las oiré. Deme oraciones con un corazón a quien realmente le importa. Basta de oraciones rituales que son meramente palabras memorizadas. Yo no oiré esas. Salen de sus mentes y bocas, pero no de sus corazones. Grandes agujeros profundos se abrirán en la tierra y tragarán enteras a esas clínicas donde se practican abortos. No será nada como lo que el ser humano puede hacer, sino que mi mano golpeará la tierra, donde la mayor cantidad de sangre es derramada. Sangre inocente, porque ni siquiera en las guerras se derrama sangre inocente como en estos casos. Pero sobre los altares de Satanás, estos niños son sacrificados por causa de la conveniencia, la vanidad, el egoísmo, el temor y la codicia. Ya les daré yo algo para temer. Temerán al todopoderoso Dios Yahaveh, quien creó esas almas que ellos tan ferozmente asesinan. Temerán a Yahaveh, de quien ellos se burlan cuando hacen que el aborto es legal. Temerán las palabras que los cristianos les dicen en sus caras para decirles que eso es asesinato. Eso es pecado. No hay nada que los cristianos puedan hacer para causar que esa gente tenga temor, sino solamente orar para que se mueva la mano de Yahaveh por sus oraciones. Pero las mujeres, doctores, enfermeras, políticos, aquellos aplaudiendo el asesinato de mis almas inocentes, verán mi rostro y mi espíritu sobre mis hijos, que son enviados como tropas para orar. Recuerden las murallas de Jericó, recuerden cómo cayeron, no por mano humana. De la misma manera ocurrirá otra vez y no podrán volver a levantar esas clínicas de abortos. Diles, hija mía, enséñales. Aún hay tiempo de arrepentirse, pero pronto ya no habrá. Recuerden a Sodoma y Gomorra. No fueron manos humanas las que trajeron el fuego y el azufre. Llovió desde el cielo donde estaba acumulado. Y volverá a caer. Malvados ustedes que practican esto. Y cosas peores ya han sido advertidos. Sus leyes pueden legalizar los matrimonios homosexuales. Pero yo he decretado que eso es pecado. Es una burla del matrimonio que yo creé como santo. No es legal a mis ojos. Pastores, algunos de ustedes se han unido en estas fiestas de carne extraña. Al no decir nada, ustedes se han hecho partícipes de eso. Levántense, hablen, díganles a los paganos que se caen en mi nombre. No escuchen sus mentiras. Ya más. Ellos van detrás de sus hijos. Ya han sido advertidos. Sus propios hijos. Ustedes deben arrepentirse ahora. O también sufrirán lo que vendrá. Y les digo que viene rápidamente. Ya han sido advertidos. Ustedes están tan preocupados por sus impuestos, pero no están preocupados por lo que el Dios que ustedes dicen servir les hará a ustedes por no orar en contra de estas cosas y por no mover mi mano para terminar con todo esto. Otra vez, no debería haber servicio de iglesias en los que no se ore para terminar con este espíritu que ha salido para contaminar lo santo. Las oraciones de los justos sirven de mucho. Las oraciones tibias no sirven de nada. Yo no escucho oraciones tibias. Las aborrezco. Sé, pues, caliente o frío. Pero no vengas a mí, tibio, porque te vomitaré de mi boca. No digas que eres mío, pero no te paras a favor de todo lo que es santo, sino que permaneces en silencio mientras ves a otros luchar por lo santo y ser perseguidos por mi causa. Y no les ayudas en ninguna manera, por miedo a perder tu estatus. Perderás más que tu estatus. Perderán más que sus vidas. Perderán sus almas. Ya han sido advertidos. El tiempo es ahora. Levántense. Hablen. Díganles a los paganos que se callen en el nombre de Yahushua. Uno con Yahushua de su lado ya es mayoría. Un millón sin Yahushua de su lado es minoría. El tiempo es ahora. Un millón sin Yahushua de su lado ya. Melación. Un millón sin Yahushua. Gracias por ver el video.